Con un acto cívico, la presencia de los estudiantes y personal de la Escuela La Aurora en Pérez Celedón, Fuerza Pública, Asociación de Desarrollo Integral de Villa Ligia y la Fundación Sembrando Agua, dieron inicio a un proyecto denominado El Jardín Comestible. Un trabajo de siembra de árboles que impulsan en este centro educativo del Valle del General. Una actividad fundamental porque tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con estos calores enormes que está recibiendo el planeta y que todo el mundo se queja popularmente. Entonces, esta escuela se une a todos los proyectos de muchas instituciones que están buscando cuidar el medio ambiente. Nosotros vamos a aportar una parte de la propiedad que es bien grande, como ustedes la vieron, para la siembra de árboles frutales que van a servir de insumo para el comedor escolar. Bueno, como sabemos, con la Estrategia Sembremos Seguridad, los programas preventivos se hacen presentes en los centros educativos. En esta ocasión, en esta Escuela La Aurora, que nos abrió las puertas para trabajar el programa GRADE y el programa M-PASS, el cual concluyó ya este semestre y mañana será la graduación. Como proyecto de graduación, ellos tienen una siembra de árboles frutales que le están llamando jardín comestible. Esos árboles van a tener un proceso de tiempo futuro, dar frutos para la misma institución. Esta es una de las primeras actividades que nosotros tenemos como organización comunal. Tenemos ya alrededor de 8 o 10 años de estar participando en lo que es el mantenimiento del medio ambiente. Y esta fue una iniciativa que nació entre la dirección y nosotros como junta directiva. Y hoy lo estamos plasmando con la siembra de alrededor de 40 árboles. Todavía nos faltan como unos 30 que traer. Pero es una primera iniciativa con este centro educativo. Pero lo podemos ampliar a otras entidades que tenemos dentro de nuestra jurisdicción como tal. En realidad, los arbolitos son donados por la fundación Sembrando Agua. Ellos nos hicieron el gran favor de donarlo. Esto ha sido un trabajo en conjunto de un montón de partes. Hoy está la fuerza pública, el centro educativo, nosotros como organización comunal. Nosotros estamos anuentes a colaborar con todas las instituciones y todos los centros educativos que deseen hacer este tipo de proyectos. 40 y son de varias especies, jacaranda, principalmente florales, para que embellezcan la institución. Una iniciativa que tiene como principal propósito la protección del medio ambiente en pro de las nuevas generaciones. Gracias.